Música Pero compañeros como estamos, muy buenas tardes Tengan todos ustedes, aquí su amigo Conan En un nuevo video aquí en Conan Gaming World Estamos muy contentos de estar nuevamente en sus pantallas Aquí mi estimado Zid y yo, su buen Conan Y vamos a ver que hay de nuevo en Ultimate Team Vale chicos, pues estamos entrando a A Bamijan Sterling Royce, Ali, Abraham Madre, Orsic Orsic, medio 84 en objetivos temáticos Dios, todo esto fue muy rápido Espera, espera otra vez Bueno chicos, pues ya tenemos aquí el segundo equipo de los Headliners Como a Bamijan, como nombres referentes Tenemos también a Kappa Tenemos también a Delany Digne, Illich, Madison Royce, Thiago Silva, Sterling Tagliafico, Werner Y por último, pero no menos importante Al señor Wignaldum Leviosa Jajaja Cartas muy importantes Y de sorpresa Porque realmente yo En lo personal No esperaba para nada A un Aum Bameyang Sin embargo Aquí lo tenemos Con esa media 89 Increíble También tenemos otros nombres Muy importantes Como el señor Sterling Royce Y también por supuesto Como olvidarnos del señor Timo Werner Dime a ti Dime a ti en lo personal Que carta de estas te ha gustado Cual te vas a comprar Y sobre todo A cual esperas con mucha ansia En las próximas recompensas De FUT Champions También sin temor a equivocarme Tenemos aquí En la pantalla de carga Dos opciones Nuevas Que son el señor Abraham Media 86 Delantero del Chelsea Vale Y también tenemos Al poderosísimo Al innombrable Orsic Cartaza imprescindible Que carta tan linda Esta obviamente La vamos a obtener De los desafíos Que gracias al poder De la edición Puedes ver en tu pantalla En este preciso momento La carta se ve muy linda La verdad que esos números Llaman muchísimo la atención Un 96 de ritmo Un 90 de tiro 81 de pase 86 de regate 62 en defensa Y por último 72 en físico Los desafíos Los puedes ver en tu pantalla Te invito a poner pausa Para que puedas checar Cada uno de ellos Y así Poder saber la información A detalle Crack Además de Orsic También tenemos Otros desafíos importantes Y estamos hablando Nada más de este Que es básicamente Uno Que te da un pack De jugadores especiales No lo veo Nada Nada mal Así también tenemos El año nuevo chino También tenemos aquí Tres desafíos Básicamente te dan Una equipación Que bueno A más de uno Le va a quedar Bastante bien Esa rata Ahí Le va a quedar Bastante Bastante Pero bastante bien Continuando con el video Tenemos aquí Claro que sí Al señor Abraham Unos números Muy interesantes Medio 86 Ritmo 84 Tiros 87 Pase 70 Regate 83 Defensa 39 Y físico 80 Se ve una carta Interesante Sin embargo Bueno Habrá que ver Si la verdad Vale la pena O no Vale la pena Hacerse este SBC El pretexto Número uno Para poderte hacer Estos SBC Que relativamente Salen baratos Es el significado De tener jugadores De primer propietario Para hacer Desafíos De Iconswap Si esa es tu meta Si ese es tu objetivo Adelante mi hermano No hay ningún problema Pero siempre Ten en consideración Las monedas Lo que no quiero Es que pierdas Tus monedas De manera Ridícula Si ya de por si Aquí en el canal Procuramos que la gente No pierda monedas Abriendo sobres Pues también No me gustaría Que la gente Hiciera SBCs Inútiles Que no va a ocupar Los números Del señor Abraham Los estás viendo En pantalla Dime que te parece Se ve interesante No lo es Está caro Tal vez no Déjame tus comentarios Para completar Este desafío Te está pidiendo Un jugador De la Premier League Un jugador Del equipo De la semana Una calificación De 83 Y por último La química De 80 Le calculamos Más o menos Aquí el CD Y yo Que esta plantilla Te puede salir En torno A las 60 70 mil monedas Mi hermano No está Benyeder No mames Todavía no está Benyeder Aquí revisando Los SBCs Que hay disponibles Me estoy dando cuenta Que el de Benyeder Todavía no está Disponible Para hacerse Lo cual Me tiene bastante Molesto La verdad Me tiene bastante Molesto Bastante cabreado Bastante enojado Es una situación Que no puedo controlar Ya que Bueno Yo esperaba Tener a Wilson Benyeder Y poderlo hacer En directo Al ratito Sin embargo Creo que Vamos a tener Carencias Antes de terminar El video Simplemente me gustaría Comentar Y observar Los puntos de vista Más importantes De la carta Oursic Headliner Ya que sinceramente Todo el mundo Tiene en consideración Esta carta Para usarla De revulsivo Habrá uno que otro Que lo va a usar En plantilla titular Estoy seguro Sin embargo Vamos a verlo Rápidamente Medio 84 Medio izquierdo Un ritmo De 96 Un tiro De 90 Un pase De 81 Un regate De 86 Defensa De 62 Y un físico De 72 Continuando Con los atributos Individuales Tenemos que Esta carta Tiene un ritmo De 96 Pero además Tiene una aceleración De 94 Mi hermano Y una velocidad De sprint De 96 Mamma mía Tiene también Un disparo De 90 Global Pero además En sus puntos Importantes Posicionamiento Tiene 85 Remates Tiene 87 Y además Tiene en fuerza De tiro 94 Estos números No me agradan Del todo Todo al máximo Pero creo Que son buenos Números Sin embargo El tema De finishing El tema De remates Yo lo hubiera puesto Un 90 mínimo Para que la carta Fuera Pero bueno Pasamos al tema De pase Es un tema Importante Si es que lo vamos A usar como MSO Porque hay gente Que lo puede usar De MSO Por extremos Así que Nada más Para recapitular El tema de pase Yo lo veo Bastante carencias Sinceramente Digo Tienes un pase De 81 Pero tienes En visión 76 76 Para mi Ya es malo Sin embargo Bueno Es lo que hay El tema De crossing El tema De free kick Bueno El free kick 88 Un tiro libre Bastante Bastante Este tema De tiro libre La verdad Que si Si es muy bueno Tirando Tirando los tiros libres El tema El pase corto 78 El pase largo 79 La verdad Que si Digo A ver Verlo así Con esos números Siendo la carta Headliner Yo no te exijo Mucho Un 83 Y un 83 O sea Es más Te hubiera dicho Ponle 83 En pase corto Y déjalo En 80 En pase largo Pero bueno Sabes que E-Sports No siempre da Lo que se merece La carta Sin embargo El tema de curva Tiene 94 Y aquí quiero decir Algo muy importante Hay ciertas cartas Que cuando tu las ves Nada más Así por sus atributos Globales Es decir Nada más ves la carta Tiene por ejemplo Como dice Pase 81 Y dices Oh Pase 81 Tampoco está mal Ah Pero después te vas A sus atributos Individuales Y te das cuenta De la triste realidad Mi hermano Que hay cosas Elementales Que un jugador Como MCO O ya cualquier Atacante Debe de tener Por lo menos Un promedio Que no Que no Que no baje de eso Continuando con otro apartado Muy importante De Orsi El tema regate El tema dribbling Una media de 86 General En el tema regate Y vamos a ver Importante Agilidad 99 Esto la verdad Me provoca Mucha felicidad Dentro de mis ojos Hermano Agilidad 99 Balance 97 Me encanta Reacciones 80 Control de balón 81 Regate 84 Y por último Compostura 81 Compostura 81 Lo veo bien Vale Tampoco es lo mejor No es lo peor Como el caso anterior Pero lo veo bastante bien El tema agilidad Y el tema balance Con eso amigo Con eso me has comprado Por último Pero no menos importante El tema de cabeceo 50 Así que Uy carajo Tiene cabeceo 50 Y además Brinco 64 Bueno no esperes mucho En el juego aéreo Con Orsi ¿No? Esta 1085 Así que pues nada La carta la veo muy bien Sin embargo Creo que esta carta Es 100% Revolsivo Ya que por el tema La verdad Te soy sincero El tema pase Me ha disgustado Bastante O sea Este tema De pase corto Y el pase largo Que no tenga Aunque sea 80 Pues si como que Me disgusta La verdad ¿No? Entonces por el tema De la estamina Que está bien 85 Por el tema De que es ágil Es rápido Y además Tiene números Modestos Cordiales En el tema tiro Creo que esta carta Sería imprescindible Para tenerla ahí De revulsivo En FUT Champions Mi hermano Hasta aquí Ha sido el video Del día de hoy Espero que te haya gustado Que te haya entretenido Déjame en los comentarios Que piensas De este nuevo equipo Headliner Y sobre todo Déjame en los comentarios Que piensas Acerca de lo que EA Está haciendo Con ciertos temas A los cuales No les pone Pero ni siquiera La mínima La mínima Atención ¿No? El tema Del SBC De Ben Yeder Y ya no me queda Nada más que decirte Mi hermano Simplemente agradecer Tu compañía Que hayas estado Aquí apoyando El video Dime que te parecen Estos nuevos Headliners Los ves bien Cual se te hace Interesante Mi hermano Y nada Ya sabes que Mi nombre es Conan Él es el Sid Y tú eres mi bro Y juntos Hacemos Conan Motherfucking Gaming World Un abrazo hermano Cuídate mucho Te veo al ratito En directo A las 9 por Twitch Te dejo el enlace Debajo de este video Así que nada Vámonos Que aquí espantan Vámonos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!